Pues me encuentro aquí en mi casa y este, bueno, sembré una semilla de calabaza y la verdad es que salió, salió y ahora la tengo a la guía arriba de la granada. Entonces, el árbol de arriba del árbol de papaya, entonces voy a tener papaya. Bueno, ya tengo papayas. Ahí están las papayas, una ya se está madurando, pero quería enseñarles esta flor de calabaza. Todavía no abre, entonces mañana supongo que ya va a abrir, pero entonces me voy a llenar de flor de calabaza, de calabaza y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, vean, tengo chiles, pápalos, sábila y tomate aquí en mi casa. Ahora, este, también tengo, ay, ¿cómo se llama? Papayas, granadas, aquí están las granadas, ahí está la flor, ahí está la guía, la guía de la calabaza. Entonces el árbol va a tener este, calabazas. Y vean, allá arriba, hasta allá arriba hay un montón de flores de granada. Entonces voy a tener muchas granadas aquí en mi casa.